En 1984 apareció un cuento que planteaba la posibilidad de que la Patagonia Argentina se convirtiese en otro país. Pero vamos a hablar un poco de los antecedentes del sur argentino a lo largo de nuestra historia. El 27 de julio de 1782 el virrey Bertis del río de la Plata firma un tratado con el cacique Lorenzo Calpisci por lo cual se le reconocía a los indios del sur determinados territorios para que ellos pudiesen pastorear vivir tranquilamente en alianza con los españoles e incluso alianzas militares en contra de otras tribus. En 1806 luego de la primera invasión inglesa a Buenos Aires se aparecen en el cabildo de la ciudad de Buenos Aires 16 caciques para exigir que se les permitiese combatir contra los ingleses porque ellos eran tan súbditos del rey de España como cualquier otro. Y ya antes en 1702 ante un intento dinamarqués de invadir Buenos Aires las tribus cercanas a esta ciudad participaron en la defensa de la ciudad que amedrentó a los daneses que salieron sin intentar llevar adelante su invasión. En 1833 ya después de la independencia el gobernador Juan Manuel de Rosas realiza una campaña al desierto que tuvo varios propósitos. Someter a la obediencia criolla a los indígenas del desierto, terminar con los malones que asolaban a las poblaciones interiores, rescatar a los cautivos en poder de los aborígenes, incorporar tierras para la agricultura y hacer efectiva la soberanía provincial sobre los territorios conquistados. En 1833 parte de nuestra Patagonia fue enajenada a causa de la invasión inglesa a las Islas Malvinas. Entre 1878 y 1885 se realizó la conquista del desierto que incorporó zonas muy amplias de la Pampa y de la Patagonia al territorio de la República Argentina. De esta manera se hizo efectiva nuestra soberanía sobre las tierras australes, no sin críticas históricas sobre los métodos utilizados. Luego diversas leyes hicieron efectiva la ocupación de la Patagonia por el Estado argentino. El 17 de octubre de 1862 se sanciona la ley número 28 en la presidencia de Mitre, por lo cual todos los territorios existentes fuera de los límites históricos de las provincias son declarados nacionales. El 18 de octubre de 1872 aparece la ley de administración y gobierno de los territorios nacionales, la ley 576, y el 11 de octubre de 1878 se sanciona la ley 954 creando la gobernación de la Patagonia. Más tarde, el 18 de octubre de 1884, se crean los límites de los territorios nacionales de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Recién en 1955 los territorios de Neuquén, Río Negro y Chubut se convierten en provincias. Un año después, 1956, la provincia de Santa Cruz y recién en 1990 el territorio de Tierra del Fuego se convierte también en provincia. ¿Qué pasó con los años? Todo proyecto de desarrollo en la Patagonia siempre sufrió dificultades. El mismo general Perón contaba que cada vez que quería hacer una obra pública en la Patagonia se enfrentaba a un montón de problemas. Con los años se empezó a hablar de algo terrible, canje de deuda por territorio. En el 2011 Inglaterra desconoció la soberanía argentina en el sector antártico argentino y en el sector antártico chileno. Argentina y Chile ven disminuidas sus soberanías en sus sectores de los hielos australes. En los últimos años hemos visto el crecimiento de grupos indigenistas, sobre todo mapuches, con apoyo directamente de Londres. El sitio de mapuchenation.org tiene sede en Bristol, en el número 6 de la calle Logia, en el Reino Unido de Gran Bretaña. Como vemos, la soberanía argentina sobre la Patagonia es muy débil. Con ese motivo, en 1984, el ingeniero Salvador San Martín escribe un cuento donde se plantea la posibilidad de perder la Patagonia. Se inspiró en un conflicto real que él mismo tuvo que afrontar con el sindicato Luz y Fuerza cuando era subsecretario de Energía del presidente Arturo Frondizi. La Patagonia, una región muy rica, ha sido postergada históricamente por los gobiernos de turno. Por eso, el ingeniero Salvador San Martín se hizo la pregunta, ¿qué pasaría si se independizara? Y por eso escribió este cuento a modo de advertencia. Cuando Argentina perdió la Patagonia. El 14 de agosto de 1985 estaba de guardia en el tablero central del despacho eléctrico de cargas, el ingeniero Bonifacio Astigueta, quien, como era habitual en él, escudriñaba atentamente y en forma personal todas las complejas señales luminosas del tablero. A las 18.30, cuando se disponía a retirarse, un auxiliar llamó su atención sobre el indicador de enganche de la línea de alta tensión de El Chocón, Cerros Colorados, que titilaba indicando algunas anormalidades. El ingeniero Astigueta accionó enseguida el control de fallas del tablero por si se trataba de una perturbación eléctrica y, como la señal continuaba y en previsión de un sorpresivo desenganche de la línea, ordenó por el circuito telefónico el estado de alerta de la central costanera sur y de salto grande, preparándose para reemplazar cualquier falta de corriente de El Chocón. Cuando estuvo todo bajo control, tomó el teléfono para comunicarse con el control central de El Chocón y, con ojos dilatados de espanto, escuchó la siguiente comunicación. Aquí, Comando Suicida El Chocón, a nombre del Gobierno Provisional de los Estados Unidos de la Patagonia, comunica a ese despacho de carga para su retransmisión al presidente de la Nación Argentina lo siguiente. En el día de la fecha, nueve comandos suicidas integrados por ciudadanos patagónicos y bajo instrucciones del Gobierno Provisional de los Estados Unidos de la Patagonia, presidido por el doctor Aníbal Alejandro Garmendia, han tomado posesión de las centrales de El Chocón de Cerros Colorados, Planicie Banderita y Desviador de Marimenuco de Alicurá, de la central de Arroyito y de Confluencia, de las plantas compresoras de gas natural de Loma de la Lata, Pico Truncado y Cerro El Cóndor. En ningún caso se han producido bajas entre el personal de las plantas ni tampoco entre los comandos de ocupación. Cada comando ha procedido a dinamitar los puntos neurálgicos de cada central o planta, de modo tal que una detonación afectará incluso a las instalaciones fijas de los rodetes de turbina o motocompresores de gas. Los daños han sido proyectados para que ninguna instalación pueda ser puesta nuevamente en funcionamiento antes de tres años y hasta cinco años según los casos. Cada comando es autónomo para tomar la decisión de hacer volar las cargas explosivas al menor indicio de que el gobierno de la Argentina haya dado orden de reprimir a los comandos o atacar las instalaciones, procediendo incluso ante cualquier movimiento preventivo de tropas, aviones o cualquier otra acción de fuerzas armadas o policiales de la República Argentina. A partir de la cero hora del día de mañana 15 de agosto correrá un plazo de 48 horas para que el gobierno de la República Argentina reconozca al gobierno provisional de los Estados Unidos de la Patagonia como legítimos gobernantes de este país y lo acepte como país asociado según los términos que se acuerden oportunamente. Vencido el plazo de 48 horas sin que el gobierno argentino haya accedido a la demanda anterior y a iniciar inmediatas negociaciones, comenzarán a reducirse el número de turbinas en operación y el bombeo de gas, hasta el corte total del fluido eléctrico de gas y de petróleo en las 48 horas subsiguientes. El gobierno provisional de los Estados Unidos de la Patagonia ha destacado ministros plenipotenciarios ante los principales países de la comunidad internacional a efectos de plantear el caso del dominio colonial argentino sobre la Patagonia y procurar el reconocimiento del gobierno provisional instruido. Se reitera que cualquier acto militar o policial iniciado por el gobierno de la República Argentina será considerado por los comandos como prueba de rechazo de las demandas y, consecuentemente, serán todas las voladuras indicadas. En estas tristes circunstancias recordamos al pueblo amigo de la Argentina la voluntad de ser libres de todo colonialismo, expresada en la Declaración de la Independencia de Tucumán el 9 de julio de 1816 y denunciamos la actitud prepotente de la diligencia porteña que mantuvo hasta hoy un colonialismo denigrante sobre los territorios que no tienen otro recurso que imponer por la violencia lo que fue negado por la razón y el patriotismo. Aquí, comando suicida de El Chocón encadena con toda la red de radio y televisión en su poder Cuando cesó la transmisión telefónica el ingeniero Astiguetta, creyéndose víctima de una broma dijo enojado Che, Cardini, dejate de joder y decime qué está ocurriendo con la línea Por el teléfono se oyó una voz que dijo No soy Cardini, el cual se encuentra bajo custodia de este comando pero si usted quiere podemos ponerlo a la línea para que usted se percate de que esto va en serio Astiguetta sintió que le corría un sudor frío y tartamudeando rogó que lo pusieran al habla con Cardini el supervisor de turno en el tablero de carga de El Chocón Cardini, con voz serena y casi sin emoción lo impuso a Astiguetta de lo que había ocurrido de la toma de la central por los comandos suicidas el dinamitado de las turbinas y de las playas de transformadores, etc. Cuando terminó, le dijo a Astiguetta Apuráte, hermano, a transmitir el mensaje al presidente porque las papas queman y esta gente está dispuesta a todo Astiguetta corrió al teléfono policial para comunicarse con el presidente de Agua y Energía que a esa hora todavía estaba en su despacho el cual, enterado del mensaje puso en duda su veracidad de toda esa historia que calificó de rocambolesca y ordenó a Astiguetta que preparara el avión de la empresa para ir a ver en el lugar lo que estaba ocurriendo Por las dudas, avisó de la novedad al presidente de Hidronor Mientras tanto, y a pesar de su incredulidad se comunicó con el presidente de Energía que casi sufre un desmayo al oír la historia y que a su vez transmitió al presidente de la nación por el teléfono policial el increíble mensaje recibido en el despacho de cargas El presidente, Miguel Solanas Álvarez se hizo repetir varias veces el mensaje mientras las máquinas teleimpresoras sacaban varias copias Enseguida, con gran serenidad y después de exclamar Estos sureños ordenó convocar al gabinete de ministros y a los jefes de estados mayores mientras telefoneaba al ministro del interior para conocer si allí se sabía algo de lo que realmente estaba pasando ¿Cuál no sería su estupor? Cuando el secretario del ministro el cual ya había salido para el despacho del presidente le informaba que se habían recibido cuatro comunicaciones de los cuatro gobiernos de las provincias patagónicas manifestando que en razón de las circunstancias las cuatro legislaturas y los propios gobernadores habían adherido al gobierno provisional de los Estados Unidos de la Patagonia y se solidarizaban con su actitud por lo cual consideraban estados independientes de la nación argentina y autónomos económicamente a todos ellos manifestaban también su firme decisión de armar al pueblo patagónico para repeler cualquier agresión Todos los teléfonos de la Casa Rosada comenzaron a sonar y no se daba abasto para atender los llamados de las unidades del quinto cuerpo de ejército que transmitía al presidente las novedades ocurridas y requerían órdenes para proceder El presidente Solanas Álvarez gritaba voz en cuello Por favor, no hagan nada todo el mundo quieto hasta que analicemos la situación que venga enseguida el jefe del Estado Mayor Conjunto lo que no hubo necesidad de repetir pues en ese momento ingresaba con rostro descompuesto al despacho del presidente y lo incriminaba Señor presidente este es el resultado de su política ahora tenemos a Chile sobre nosotros a la altura del río Colorado dígame ahora qué hacemos Por favor, general no dramatice las cosas espere un momento tal vez podamos dominar la situación mucho más fácilmente de lo que usted se imagina déjenos a los políticos decidir sobre el particular y volviéndose al edecán le pidió que conectara la televisión en la pantalla apareció un locutor que con cara de sorpresa leía comunicados recibidos desde la Patagonia originados en la agencia de noticias Los Andes entidad privada al servicio del gobierno provisional de los Estados Unidos de la Patagonia El locutor no sabía qué decir ni comentar todo le parecía absurdo pero esos mensajes estaban saliendo del teletipo y no había duda posible de lo que estaba emitiendo En un momento determinado el locutor dio cuenta de la declaración de independencia hecha por los cuatro gobiernos patagónicos y de un comentario que procedía de Comodoro Rivadavia donde la población se había volcado a las calles celebrando la independencia y pidiendo armas para combatir a los porteños También había intercepción de despachos del gobierno de las cuatro ex provincias argentinas a las provincias del norte y de Cuyo pidiendo se adhirieran a la causa patagónica y presionaran a la Casa Rosada a proceder al reconocimiento de los Estados Unidos de la Patagonia Todo empezó a convertirse en un pandemonio pues los embajadores de países extranjeros comenzaron a abrumar a la Cancillería para que explicara la situación El canciller se refugió en la presidencia y hacía contestar que más tarde se daría un comunicado oficial al respecto El comando de aviación hizo suspender todos los vuelos a la Patagonia pero no pudo impedir que los vuelos que estaban haciendo escala en aeropuertos patagónicos fueran incautados por los gobiernos locales o puestos a disposición del gobierno provisional En Caleta Córdoba y en Caleta Olivia los obreros resolvieron no cargar petróleo en los barcos que esperaban mar afuera para llevarlo a San Lorenzo y a Bahía Blanca Entre tanto iban llegando los ministros a Casa de Gobierno y cuando ya era imposible poner orden logró el presidente hacer sentar a los que pudo mientras otros asistieron de pie a la reunión ministerial más absurda de la historia argentina La exposición del secretario de Energía fue contundente Sin gas y sin petróleo era imposible prestar los servicios en la capital y en el gran litoral reforzando los suministros del norte y pidiendo desvío de buques petroleros a las empresas extranjeras no podía impedirse la paralización total de la vida de la ciudad Las usinas eléctricas sin gas ni petróleo y sin el aflujo de electricidad de El Chocón apenas podían mantener los servicios de algunas oficinas de gobierno y uno que otro hospital Había que desalojar inmediatamente a la población civil de los centros urbanos donde no se podían accionar bombas para abastecer de agua a los edificios elevados Los fluidos cloacales se atascarían en toda la red domiciliaria Por supuesto todos los transportes pararían Las propias fuerzas armadas no tendrían combustible suficiente para una acción de envergadura La situación no podía ser más tremenda y angustiante El presidente con cara empalidecida por la rabia por la emoción preguntó qué ocurriría si los comandos suicidas hacían las voladuras que habían anunciado El secretario de energía contestó simplemente mejor ni pensarlo señor presidente sería el caos y por varios años no podríamos reparar los daños en medio de trastornos tremendos La cabeza del presidente giró lentamente hacia el jefe del estado mayor conjunto y el secretario de defensa que estaban sentados junto a su lado No fue necesaria ninguna pregunta El general Díaz U. Sandivaras dijo con tono ciertamente dramático Señor presidente hable con el dicho presidente de ese gobierno provisional Un murmullo de asombro se extendió en el salón y después fue un gran loquero Todo el mundo hablaba y salían a luz reproches de todo tipo El presidente apartó al ministro del interior y le dio instrucciones para que utilizando la misma línea telefónica del chocón comunicara al doctor Aníbal Alejandro Garmendia que estaba dispuesto a conferenciar con él en lugar y hora que indicase en la seguridad de que ambos encontrarían una solución al conflicto planteado La transmisión se hizo inmediatamente y casi enseguida se recibió la respuesta Antes de cualquier parlamento era imprescindible que se hiciera oficialmente y por medio del congreso la declaración de que los Estados Unidos de la Patagonia eran una nación libre e independiente de la nación argentina y solamente asociada en el mantenimiento de una estructura económica social y política que se mantuviera dentro de las tradiciones argentinas 24 horas para contestar por el sí o por el no Las siguientes 10 horas fueron empleadas para convocar al congreso hacer la declaración solicitada en medio de una escandalosa sesión parlamentaria en que los diputados y senadores por las provincias patagónicas fueron objeto de toda clase de agresiones y se vieron en la necesidad de retirarse del recinto antes de retirarse el diputado por Neuquén doctor Eleuterio Cardoso pudo hacerse escuchar en medio del griterío general no queremos seguir siendo los kelpers de los argentinos como todos sabemos kelpers se le llama a los habitantes de las Islas Malvinas para determinar que son ciudadanos de segunda clase dentro del imperio británico por su parte el senador Yankeleo del Chubut pudo expresar algunos conceptos que se rescataban en medio de los reproches de que era objeto Inglaterra trató mejor a sus colonias que lo que la Argentina trató a la Patagonia y otras como por mucho menos de lo sufrido por la Patagonia las colonias americanas se independizaron de Inglaterra finalmente después de la declaración del Congreso el presidente argentino fue citado para concurrir a una reunión con el presidente patagónico en un lugar desértico de la provincia del Chubut cerca de Collán Conué sitio histórico donde las últimas tribus patagónicas habían sido derrotadas por el ejército argentino allí se había levantado una instalación precaria para la reunión de los integrantes de los dos gobiernos el presidente patagónico saludó con gesto severo pero no agresivo al presidente argentino y hechas las presentaciones sus comitivas ambos se introdujeron en una carpa de campaña donde una misa sencilla con dos tazas de café ya servidas los acogía para la magna ceremonia señor presidente comenzó diciendo el presidente provisional de la Patagonia lamento que hayamos tenido que recurrir a estos medios para hacer valer nuestros derechos el presidente argentino Solanas Álvarez contestó que lo lamentaba mucho más en cuanto se trataba de un acto suicida y que no podía durar más que el tiempo necesario para retomar el dominio de la región pretendidamente independizada por todos los medios de la nación argentina que podía disponer llevando ejércitos numerosos como lo hiciera en la gesta de independencia de España no olvide señor que la Argentina supo oponerse y vencer a las naciones más poderosas de aquel entonces el presidente patagónico doctor Aníbal Alejandro Garmendia después de escucharlo y tras breve silencio manifestó señor presidente no me considera usted tan tonto como para meterme en este asunto tan grave sin haber tomado las debidas precauciones y previsto sus eventuales consecuencias tampoco debe considerarse un traidor a la patria si le manifiesto que así como la nación argentina buscó aliados en su guerra de la independencia los Estados Unidos de la Patagonia pueden hacerlo comenzando por sus dos más próximos vecinos Chile e Inglaterra o usted se olvida señor presidente que Inglaterra está a 450 kilómetros de la costa patagónica con una formidable base militar no puedo creer que usted haya llegado a este grado de humillación contestó fuera de silla los gritos el presidente argentino como para pedir ayuda a los tradicionales enemigos de la Argentina perdón señor presidente yo no necesitaré pedir ayuda alguna ni la he pedido ni la pienso pedir solo me he limitado a plantear a las naciones más importantes del mundo el reconocimiento de mi gobierno en ese sentido Chile e Inglaterra estoy seguro de que serán los primeros en hacerlo y como usted señor presidente es de la provincia de Buenos Aires le recuerdo que me apoyo en antecedentes muy valiosos y que usted conoce muy bien por ser oriundo de una provincia argentina que pidió el reconocimiento de las naciones europeas y de los Estados Unidos como estado libre e independiente de la confederación argentina en 1853 aquí no hay más traición a la patria que la que cometieron quienes ignoraron los derechos de los patagónicos y los que mantuvieron en la más infame dependencia colonial a nuestras provincias señor presidente los minutos son valiosos usted debe decirme si acepta o no confirmar en todo la declaración de su congreso y para comenzar a negociar libremente y como dos estados soberanos las condiciones en que vamos a iniciar este nuevo tramo de nuestra vida política asociando nuestros intereses al respecto mutuo de nuestros derechos el presidente argentino solo atinó a agregar evidentemente usted chantajea y lamentablemente no puede escapar al chantaje en buenos aires nos dimos cuenta de que estábamos armando una bomba de tiempo con estas obras del chocón y esta historia del gas y del petróleo tendríamos que haberlos tratado realmente como colonos y puesto una fuerza armada al lado de cada dique y cada gasoducto u oleoducto pero usted me tiene sus manos pero dígame sinceramente es cierto que chile y gran bretaña reconocerán a su gobierno vea señor presidente contestó el presidente patagónico no solo lo harán inmediatamente sino que harán declaraciones manifestando que toda agresión hecha a los estados unidos de la patagonia será considerado un acto de guerra contra sus propios países y si sus servicios de inteligencia señor presidente funcionaran correctamente habrían sabido antes de salir para aquí que ambos países han dado orden de movilizar todas sus fuerzas armadas pero hay algo que seguramente usted le compensará en estas cosas tan desagradables gran bretaña entregará las islas malvinas sandwich y georgias del sur a la soberanía de los estados unidos de la patagonia y formalizará con nosotros un tratado de paz que llevará implícita nuestra participación con todos nuestros productos en el mercado inglés y de sus dominios a cambio de la preservación de los intereses británicos que no sean afectados por el cambio de soberanía nos queda Brasil exclamó el presidente argentino se opondrá al dominio de los mares del sur por una nación extranjera se unirá nosotros lo mismo Paraguay Venezuela Perú y Colombia con mucha calma el presidente patagónico le alcanzó un télex que decía Itamaraty ha informado confidencialmente a nuestro enviado que está emitiendo un comunicado al gobierno argentino advirtiéndole que cualquier acción armada contra los estados unidos de la patagonia será considerada como el rompimiento del necesario equilibrio en los mares del sur y obligará al Brasil a movilizarse sobre la frontera argentina y uruguaya el presidente argentino bajó sus brazos se tomó la cabeza entre las manos y dijo que desastre que ciego hemos estado malditos porterios cuando los dos presidentes salieron de la carpa y se unieron a sus acompañantes el viento patagónico soplaba con toda intensidad sobre el inmenso erial las caras mostraban distintas emociones no había evidentemente triunfadores más bien un sentimiento de amargura predominaba en todos y alguna lágrima de rabia se escapaba de los ojos de muchos de un lado y de otro de los ayer hermanos hoy estaban divididos por una frontera que habían levantado con el tiempo la desidia de los gobernantes argentinos así se perdió la patagonia para la nación argentina por su parte los estados unidos de la patagonia progresaron a ritmo inusitado vendiendo petróleo gas e hidroelectricidad a la argentina aún a precios inferiores a los del mercado mundial ingresaban igualmente anualmente miles de millones de dólares de divisas que se utilizaban para el desarrollo de su infraestructura los valles de los ríos y la cordillera fueron irrigados y explotados para exportaciones agropecuarias y agroindustriales al exterior y un contingente enorme de inmigrantes se fue radicando libremente en una república que echando por la borda el estatismo porteño se apoyó en la empresa privada para afirmar su desarrollo en sólo 10 años la población patagónica se triplicó con los inmigrantes y en toda la región lacustre y fluvial de la cordillera centros de turismo de renombre mundial atraían millares de turistas anuales que reforzaban el muy favorable enlace de pagos de la flamante nación industrias electrointensivas y petroquímicas se instalaron para aprovechar los recursos energéticos a bajo costo la exportación industrial superó largamente a las exportaciones agropecuarias la moneda en circulación fue el patagón con garantía oro y convertible lo cual surgió de una negociación con las principales naciones del mundo que aceptaron pagar en oro sus compras durante 5 años para formar dicha reserva áurea la inflación desapareció instantáneamente por supuesto los Estados Unidos de la Patagonia no tuvieron ejército ni marina ni aeronáutica apenas una fuerza policial estaba defendida por todos contra todos en poco tiempo los Estados Unidos de la Patagonia sobrepasaron en todo excepto en la producción agropecuaria que siguió siendo su única base de una Argentina que no supo reconocer en la Patagonia su verdadero destino por supuesto que el ingeniero San Martín no escribió esto con ánimo separatista por el contrario su idea era advertir a los argentinos de lo que estaba pasando y esto viene de lejos cuando en 1982 los argentinos nos pusimos de pie y le hicimos frente a la flota pirata realmente fue una gesta que nos enorgulleció a todos que hicieron los políticos apenas asumieron cumplir con el sueño británico destruir a las fuerzas armadas perseguir a los héroes malvinas incluso se llegó a detener al almirante Busser que fue quien recuperó las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 se los persiguió a todos se destruyó todo el poder militar se destruyó la educación argentina también la familia se demolieron las empresas del estado las industrias militares del estado la industria en general y por último hasta el idioma a punto tal que no queda claro lo que dice un presidente e incluso algunas universidades cuando hablan con ese famoso y disociante lenguaje inclusivo que lo único que hace es destruir la última valla de soberanía que es el idioma cuidado argentinos porque estamos eligiendo este futuro de pobreza y desastre debemos recuperar nuestra identidad que básicamente es la que heredamos de España es esa catolicidad hispánica que nos hizo fuertes que convirtió a América en un imperio debemos pensar junto con nuestros hermanos de Chile de Uruguay de toda Sudamérica debemos reconstruir ese poder para enfrentar los grandes conflictos del siglo XXI donde vemos como China Estados Unidos Europa Medio Oriente Rusia son lugares muy convulsionados nosotros necesitamos recuperar ese poderío hispánico en toda Sudamérica y si es posible en toda Hispanoamérica para poder volver a ser nuevamente fuertes poderosos y asegurar así el futuro de nuestros hijos que les venimos a vivir